Y es que al menos 500 pobladores de los municipios de Quechultenango, José Joaquín de Herrera y Chilpancingo bloquean la carretera federal y la autopista México-Acapulco. Al lugar llegaron policías del Estado y de la Guardia Nacional, pero fueron agredidos con palos y piedras, dañaron vehículos, lesionaron pues algunas personas, retuvieron también a uniformados, los policías fueron obligados a replegarse. Pero para darnos más detalles nos enlazamos con Jesús Dorantes, corresponsal en Chilpancingo Guerrero. ¿Cómo estás Jesús? Muy buenas tardes. El reporte, te escuchamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues sin duda alguna se han vivido momentos de tensión en lo que es la capital del Estado. En estos momentos aeronaves sobrevuelan el cielo, las personas han cerrado los negocios, el transporte público se ve escaso y bueno, también hay una advertencia de quien se encuentra en la periferia de lo que es el Palacio de Gobierno, pues evitar esta zona que se encuentra al sur, el municipio de Chilpancingo, los edificios de gobierno, como lo es el Palacio de Gobierno, también el Congreso del Estado y el Ayuntamiento fueron evacuados en las últimas horas, esto debido a esta manifestación de pobladores de Jorge Joaquín, de Herrera, de Chultenango y también de algunas comunidades de Chilpancingo, se arribaron a la zona sur de esta capital. Ellos no han dado una versión oficial de qué es lo que piden, pero sin duda alguna las autoridades ya hablaron, hay un comunicado oficial del gobierno del Estado en el que se establece que las demandas que están solicitando se trata de obras y también de asuntos de carreteras, por lo cual no le competen al Estado, le competirían a una instancia federal, además de que le competirían a los alcaldes de dichos municipios atenderlos, por lo cual el mismo gobierno desconocía cuál era la razón para poder entrar a Chilpancingo de esta manera. Estamos hablando que durante este repliegue que se dio de pobladores hacia elementos de la Guardia Nacional de la Policía del Estado, que eran más de 100 equipados como antimotines y también que contaban con vehículos blindados de las marcas Black Mamba y también los conocidos como Rhinos por parte de la Guardia Nacional, pues se vieron superados en menos de tres minutos por los cientos de manifestantes que con palos y piedras, pues prácticamente los hicieron correr hacia lo que es el centro del municipio de Chilpancingo, además de que en una segunda vuelta de esta marcha, luego de llegar a la Autopista del Sol, los colocaron a los agentes que habían detenido estos pobladores y eran al menos 10 entre elementos de la Policía del Estado y de la Guardia Nacional, varios de ellos golpeados, ya no portaban parte de estos uniformes, pero los colocaron al frente de esta marcha, además de que en la parte de atrás traían un vehículo blindado que también les fue quitado a las autoridades y hicieron un recorrido por las calles de Chilpancingo, cientos de personas en este contingente, ya recorrieron el Congreso, en estos momentos están en las inmediaciones del Palacio de Gobierno del Estado de Guerrero y todavía no hay una declaración oficial, lo que sí es que prácticamente la ciudad de Chilpancingo se ha paralizado debido a esta protesta en la cual ya circulan redes sociales que las autoridades no pudieron frenarla, pero que también las mismas autoridades del Gobierno del Estado han dicho que no les competiría a ellos atender las demandas de estos manifestantes, les recuerdo, de comunidades de los municipios de Tequiltenango, José Joaquín de Herrera y Chilpancingo. Bien, pues te agradecemos este reporte, vamos a permanecer atentos, sobre todo también conocer las afectaciones a la autopista de Torque, como sabemos, también pasan por ahí y los cierres a esta importante autopista en plena temporada de vacaciones. Te agradecemos, Jesús, y nos mantenemos atentos a la respuesta de las autoridades también. Bien, estaremos pendientes de lo que surja en las próximas horas. Claro que sí, muy buenas tardes, Jesús Dorantes.